¿Qué es la educación? Por lo tanto, consideramos que es importante que nuestros chicos y chicas vivan y se les dote de herramientas para afrontar los problemas que nos encontramos. Hoy, por ejemplo, estamos combatiendo la obesidad infantil, pero también estamos dando una lección de solidaridad porque estamos contribuyendo con otras causas, por ejemplo, la que hemos comentado antes del cáncer infantil. Por lo tanto, al ser una cooperativa somos una escuela abierta y al ser una escuela abierta nos abrimos al mundo. Pero también somos una escuela innovadora en el sentido de que ponemos al alumno en el centro de su propio aprendizaje. Él es el protagonista, son los que dirigen sus pasos hacia el aprendizaje y tenemos que dotarlos de contextos de aprendizaje significativo. Y hoy estamos haciendo algo como esto. Y insisto, somos una escuela inclusiva. Insisto en la idea de que en nuestra escuela los niños aprenden que son diferentes, cada individuo es único, que tiene que colaborar entre ellos, que hay que respetarse y que juntos, solamente juntos, se puede llegar mucho más lejos. Así que invito a cualquiera que quiera conocernos que venga a esta actividad, que venga a nuestro centro cualquier día. Nuestras puertas están abiertas y estaremos encantados de atenderlos.